¿Alguna vez te has preguntado qué es lo que te permite saltar, levantarte o ir de un sitio a otro? El cuerpo humano en movimiento es una actividad que te da respuesta a esta pregunta inicial que se plantea. En este caso aborda cinco cuestiones, el esqueleto, los músculos, las articulaciones, la columna vertebral y la coordinación y el equilibrio de movimientos. Cuenta en esta parte superior con una serie de números y unas flechas para avanzar y tiene una estructura que mezcla una explicación de contenidos y una serie de juegos. En este caso estamos viendo el tema del esqueleto y podemos controlar la animación mediante estos botones para pausarla, reproducirla o para avanzar. Los máximos responsables son el esqueleto y los músculos. Voy a aprender qué es el esqueleto, de qué está compuesto y cuáles son sus funciones. ¿Quieres acompañarme y lo vemos juntos? El esqueleto es el conjunto de huesos que hay en nuestro cuerpo. En el cuerpo humano hay 206 huesos. El esqueleto tiene muchas funciones y todas ellas son muy importantes. Vamos a conocerlas. Tenemos muchos huesos en el cuerpo, más de 200 en total, pero los podemos clasificar solo en cuatro grupos. Luego continúa clasificando los huesos en cuatro grupos y en función de la explicación anterior nos manda a realizar esta actividad en la cual tenemos que colocar los huesos en su caja correspondiente. Podríamos corregir. Con este botón nos indicaría si lo hemos hecho de forma correcta o incorrecta. Seguimos avanzando y nos va a dar una nueva explicación sobre los diferentes huesos del cuerpo. En clase estamos estudiando los huesos del cuerpo. No sabía que había tantos y que algunos tienen unos nombres muy curiosos. Si queréis, os enseño cuáles son los más importantes. Y por último en el 5, menudo lío. El esqueleto de la clase se ha caído. Arrastra cada hueso a su lugar correspondiente para que el esqueleto vuelva a estar completo. Tenemos que recomponer el esqueleto de clase, arrastrando simplemente los huesos a su lugar correspondiente. Los otros apartados, como decíamos, abordan otros contenidos. En este caso, los músculos, las articulaciones, la columna vertebral y la coordinación y el equilibrio de movimientos. En todas ellas tendremos unos números en la parte superior y se combinan una explicación teórica con una serie de actividades. Esta actividad la podemos encontrar en Agrega.